Nos encontramos aquí, en la fiesta del Cielo de Vierno. Hay una gran cantidad de personajes que se dieron a la tarea de venir a visitarlo. ¡Salud a Periscop! Hola. A ver, un saludo a Periscop. ¡Ay, no! ¿Qué pasó, doña Periscopia? ¿Cómo está usted? ¡Ah, caray! Nos estamos portando bien, ¿eh? Para que no haya ninguna duda. Aquí está todo mundo. A ver, saludos al Periscop. Bueno, chicos. ¡A ver, saludos al Periscop! ¡Gracias! ¡Saludos al Periscop! ¿Estás con tu Periscop? ¡Sí! ¡No, no te van a currar! ¡Aquí está el Dr. Lago! ¡No, no te van a currar! Un saludo al Von Ruther-Volschwagel. Hoy yo estoy como secretario de la conferencia de la mexicana. A ver, bueno, que saluda al Periscop. Estamos en Periscop, muy bien. ¿El Periscop? ¿Qué vas a hacer? Ayer, Xochitl. Ayer, a Sergio. Mi querido Sergio. Sergio, ya está. Dios compre el Periscop. Periscop, Dios compre el Periscop. A la mejor delegada de todo en la Ciudad de México. Xochitl Galvez. Bueno, esto aquí en grande. Muchos, muchos personajes se dieron a la tarea de visitar. Pero el festejado, ¿dónde anda? A ver, venga para acá. Una foto con mi delegada. A ver, aquí con el Periscop. A ver. Te vi una silla roja de maravilla. Me senten mucho a sus compañeros. Véanme, véanme. Lo que te comenté a ti. Se está como queriendo ir la señal. Espera, no, veanme. Ahí está. Pero la nona sí. Ya. Bueno, vamos a apoyarlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.